Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno chicos, chicas, me voy a decantar otra vez hoy para coger la paleta de Kim Beauty, ¿vale? Y me voy a decantar por los tonos nude, porque no voy a coger la Mardi Gras, ¿vale? Pensaba coger la Mardi Gras, pero no. Chicas, me voy a decantar por los tonos nude de la paleta de Kim Beauty porque hay bastantes tonos que... Hay algunos tonos que no hemos usado, ¿vale? Que son en formato crema. Y los vamos a utilizar para hacer estos próximos días algunos maquillajes nude, ¿vale? Y vamos a aprovecharlos, ¿vale? Vamos a aprovechar, chicas, porque tengo muchísimas ganas, ¿vale? Con los tonos nude de ir creando cositas. Y ahora vais a ver qué cositas vamos a ir haciendo. Vamos a ir probando también el mismo tono que probé yo ayer, así en ese tono marrón. Hay un marrón más oscurito, así que tengo ganas de ir probando, ¿eh? No descarto de ir probando más sombras. Y la verdad, chicas, es que tengo bastantes ganas, ¿vale? Entonces, pues, ya os digo que vamos a seguir probando a ver qué encontramos, ¿vale? Esto es, como yo diría, a ver qué encontramos. Pero ya os digo que vamos a empezar, ¿vale? Como prioridad para mí, voy a empezar con mi parpadito, ¿vale? Y voy a empezar, pues, con un marrón ladrillo. Que hoy quiero un marrón ladrillo. Aplicarlo aquí en la cuenca, ¿vale? Chicas, sí, poniéndolo acá. Ya habéis visto que es que hoy me he decantado por este color. Y hoy lo voy a alzar, ¿vale? Simplemente estoy poniendo como últimas opciones, pues, estoy poniendo últimamente una o quizás dos sombritas con estos maquillajes básicos, ¿vale? Entonces, estoy intentando de ir trabajando también el difuminaron los nios, ¿vale? Los ladrillos, las cosas. Para que cuando sean un poquito más así, que se vean un poquito más llamativos. Pero el problema que tengo yo es la esponja esta, que es que le cojo manía cuando yo veo que me es harto de frotarle y muchas veces, pues, no, chicas, no hacemos las cosas bien o cuando llegamos al punto que nosotros queremos, ¿no? Entonces, hoy quiero, hoy quiero ir barriéndole todo lo que vaya pudiendo a este maquillaje. No quiero que este marrón ladrillo se vea tan exageradito, pero es que queda bonito, ¿vale? Queda muy, muy bonito, queda muy... es un color que me gusta mucho, ¿vale? Ya sabéis que yo, sin esto, chicas, sin mi mejor amigo, ¿vale? Ya sabéis que esto para mí es lo más, lo más vital, chicas, porque esta brocha es con la que yo me encanta, me encanta trabajar con mis brochas de difuminar, es que para mí es lo mejor para trabajar, ¿vale? Hoy me centro más que nada en aplicar el mismo tono y además ya veis que se ve súper, súper fuerte. Por eso ando que... Ando hoy dándole con energía aquí a la brocha, ¿vale? Porque la intención hoy es de que sea un poquito difuminado, ¿vale? Y como voy a utilizar, pues, en crema, no vamos a limpiar parpaditos, pero mirad cómo se ven de chulos estos colores new. Ya os digo que vamos a ponerle hoy un poquito de intensidad a estos colores, así que por eso no os preocupéis, ¿vale? Me voy a decantar por coger la brocha de precisión, chicas, y hoy me voy a ir, pues, con un marrón chocolate, ¿vale? Hoy me voy a decantar por este oscuro, para irme aquí, y no, chicas, mirad, cuando aplicamos el tono que más me gusta es este, pero cuando lo mezclamos, chicas, mirad, parece como que es una pequeña sombra, ¿vale? Y se ve ahí como que un poquito... Y si queréis llevarlo más arriba, simplemente arrastramos por lo que hay aquí, ya tenemos para crear volumen hasta donde queremos, ¿vale? Muy poquito, es inclinar aquí y elevarlo hasta donde queremos. Bueno, utilizando siempre la brocha. Y nada, chicas, aquí hoy es cuestión de mover muñecas, ¿vale? Hoy me gusta a mí esto de mover las muñecas, muchas veces no lo hago, ¿vale? No es por perder tiempo y no, porque quiero que no se vean separaciones y cortes, ¿vale? Lo que hago es que intento de que se vea todo redondo y perfectamente organizado en un solo punto, ¿vale? Entonces lo que hago es que cuando no quiero que se vean cortes, no me muevo de la zona. O cuando no quiero que se vean separaciones, o quiero que se vea la separación difuminadita, simplemente no me muevo de la zona y simplemente voy difuminando así, pero no quiero llegarme hacia adelante. Bueno, chicas, a ver, os enseño, ¿vale? El vídeo, en el otro vídeo os enseñé este color, ¿vale? Es un marroncito, pero es que aquí hay otro. Y aquí hay otro marrón, ¿vale? Así que, y están sin estrenas, sin estrenos, ¿vale? No hay estrenado ninguno. Voy a limpiar, vale, esta es aquí la brochita, ¿vale? Y, chicas, me voy a decantar por el marrón así, que es un poquito más oscurito, o sea, por el que está más elevado al de ayer, simplemente uno más arriba. Mirad el color, parece, es un marrón como de estilo ladrillo. Y, chicas, y exactamente hoy podemos iluminar aquí con el que pusimos ayer, ¿vale? Ya está, ya tenemos maquillaje creado. Y ya os digo que hoy ni tampoco podemos querer a tener necesidad de ir limpiando la zona de párpado, porque vamos a hacerlo todo en una sola pasadita, ¿vale? Así que, nada, vamos a ver si aplicamos bien todo. ¿Vale? Y mirad, chicas, pero es que se ven todos los nios hermosisos. Me encantan, no sé, me gustan mucho. A ver, chicas, dame un momentito, voy a poner la base el correcto, lo sé yo todo. Ya regreso, pero es que mirad el zoom que os hago, ¡guau! Mirad que todos los nios, no os preocupéis por esto, ¿vale? Que esto se va ahora, ¿vale? Y mirad, es solo así y ya tenemos un maquillaje para la vida en todos los nios bastante llamativo, ¿vale? Pero está bonito. Bueno, chicos, ya estamos aquí, ¿vale? Bueno, me voy a decantar por un delineador. ¡Guau! Esto araña. A ver, un momentito, chicos, voy a tener que... No sé, ahora no sé dónde lo he dejado. Bueno. No sé dónde he puesto el afilador. Nada, chicas, lo había dejado allá atrás en el armario, así que nada, me voy a poner un delineador lo más finito posible. A ver, bueno, no tan finito, sino algo que se vea sin colita y sin mucho ajetreo. Aquí, ¿vale? ¿Sabéis qué? Este lápiz ya está en la última. Esto ya está en la última. La última, pero de tamañito, ¿eh? Bueno, chicas, vamos a seguir con... Con la paleta y demás. Así que, nada, chicas, vamos a colocar un poquito de máscara y pestaña. Y voy a coger la puntita de lápiz. Y, 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 chicas, era este el que había cogido, sí. Y me voy a coger el mismo tono de oscuridad. Bueno, no sé si era este, pero... Si no era ese, era el marrón chocolate, ¿verdad? Era el marrón chocolate, creo. Sí, era el marrón chocolate, pero bueno, eh, metedura de pata media. He metido yo las patas. Nada, como siempre digo, cuando metemos las patas, se soluciona. No puede ser, chicas, ¿vale? Así que hoy, si metemos la pata, aquí hay que reponer las cosas como son. Hay que pasarla aquí un buen brochadita, una buena brocha, una buena pasadita de brocha. Y para que le bajemos el tono... ¿Vale? Habéis visto cómo se me quedan los tonos aquí, pero bueno. A ver, chicas, a ver, a ver. Todavía no he puesto el lápiz clarito. No me he dado cuenta de que tengo... ¡Hala! Manchados los dedos. Y no sabía de qué. Y me estoy manchando aquí. Pero bueno. Me estoy manchando todo esto de las ojeras. No hay nada que no se pueda solucionar. No sé por qué. A ver. Chicas. Me voy. Por el color de ayer. Y primero la máscara de pestaña, ¿vale? Y voy a coger el color de ayer, que era un marrón súper clarito. Y esa, chicas, creo que hoy lo voy a poner para iluminar porque me estoy centrando en que sea un tono nude. Así que hoy vamos a coger el mismo color que ayer. ¿Vale? Así que me está encantando. Algo así para algo de cena, una noche de navidades. Si no vais a salir de casa para estar arregladitos. Lo que queráis, chicas. Ya os diré si yo para el 24 me arreglaré. Aunque sea para estar en casa. Ya veréis. Seguramente sí. Aunque no me veáis haciendo vídeo. ¿Vale? Nada, chicas. Yo y mi cabeza a las 3 de la tarde. El contorno, chicas. Me voy a hacer el contorno y las cositas porque ya se me estaba pasando. Vale, eso me estaba a mí pasando. Yo digo que cuando mejor nos damos cuenta que estamos haciendo cosas. Se nos pasan las horas, chicas. Yo no sé ya ni cuáles ahora mismo. Y hoy me he levantado tarde. Bueno, van a dar a 1 y 20. Y ya llevo dos vídeos grabados. Bueno. Todavía creo que me daría tiempo de uno más. ¿Vale? Y dónde andas. Y, chicas. Hoy voy a coger algo más oscurito. ¿Vale? Y hoy me voy a coger un color durazno. Un melocotón. ¿Vale? Un color duraznito. Yo creo que ya os digo que con lo poco que cojo ya se marca bastante. Porque cojo poco, pero... ¡Wow! Y este es un color que me encanta. Tengo hipo. Tengo hipo. Tengo hipo. Nada, chicas. Pues hoy voy a ver si cojo un iluminador dorado. ¿Vale? Voy a coger un dorado. Llevamos tiempo de usarlo. Debería de utilizar un rosadito, pero... O uno... Bueno, tengo uno de color duraznito. Así. Pero yo no sé si esto es formato polvo, crema. No lo sé. Tengo ganas de usarlo, pero... Me da un poquito de miel. De repelucos. ¿Vale? Como repelucos. Así que ya veis como... Vamos. Chicas, me voy a pasar un poquito la brochita de los polvos por la parte de donde he hecho contornos. Que me gusta a mí un ruborcito marcado. ¿Vale? No me gusta que se pierda. Y nada, chicas. Ya habéis visto también para Navidad qué color más bonito. Bueno. Como es... Para... Un maquillaje de noche. ¿Vale? A ver. Si no me equivoco. El rojo. Es un... Sí. Es un labial rojo oscurito. ¿Vale? Que para este maquillaje viene bien porque es para... Para cenas. ¿Vale? No sé si es un marrón oscurito. O un rojo oscurito. O un marrón ladrillo oscuro. Porque nunca lo he probado. Ahora os digo el nombre del labial de Shane. Si no me equivoco. Este es el... Cosmopolitan. Chicas. Es que este color es... ¡Wow! Chicas. Os juro... Que no sé si es marrón oscuro. A chocolate no llega. ¿Vale? ¿Es marrón? ¿Es marróncito rojizo? No, chicas. ¡Qué pasada! A ver. Un momentito que creo que me tengo que pasar el... El del labial. Mira. Este lo uso yo para labios. ¿Vale? Como que si me he pasado un poquito de la raya. ¿Vale? Pero es que no me voy a quedar con las... No me voy a quedar con las ganas. Chicas. No me voy a quedar con las ganas. Mirad. Me voy a coger... Este... ¡Ay, Dios! Este lo he usado antes. El de Sweet Poison. ¿Vale? Este... No, chicas. Lo tengo que hacer. Aunque debería ser un poquito más claro. Pero no. Lo quiero hacer con este. No, chicas. Mirad qué colores más bonitos se ven. A ver. ¡Ay, no! No, no que me lo llevo. No, chicas. Mirad cómo se ven los culos. Ya decía yo que me veía rara. Pero mirad, chicas. Mirad. El tono oscurito. ¿Vale? Cómo se ve. Y nada, chicas. Ya llegó la hora de esto. ¿Vale? Y como siempre os digo, chicas. Cualquier cosita, preguntita, duda o consulta que tengáis o cosas que queráis que hagáis en el canal, ya sabéis. Como siempre os digo, me lo dejáis en la parte de comentarios. Ya sabéis que os invito también a suscribiros al canal, activar la campanita, darle like, suscribiros y compartir que cuando esté el vídeo ya está por comunidad. Y como siempre os digo, ya sabéis que también me podéis seguir por mis redes sociales. Así que nada, chicas. Nos vemos en un próximo vídeo y espero que el material de hoy os haya gustado. Chaito.